¿Cómo estás? Estoy bien. ¿No quieres sentarte? No. Es rápido. Te traje algo que te pertenece. Te lo quiero dar. ¿Qué es? Ya había pasado por aquí en la mañana. Y todavía no abrías la tienda. Zafak, esto... Lo tejí yo para obsequiártelo. Hace unos días tú dijiste tener frío. No tenías bufanda y... Bueno, quise hacer algo. Ha sido tan bueno con Emirhan... ...que te pido que aceptes este obsequio. Por favor, como una forma... ...de agradecimiento. Ten, toma esto. La hice para ti. Te lo agradezco mucho. No tienes que agradecerme. Ojalá te sirva. No era para mí, Yulide. La tuve conmigo equivocadamente. Creo que... debiste dársela a alguien más. Porque... Cada momento que la veo... ...desearía no haberte conocido. Nunca. Todo el amor que yo sentía por ti... ...ha desaparecido. Me siento completamente vacío. Tú rompiste... ...todo lo hermoso. Las esperanzas se fueron. Ya no me queda nada más. Me quitaste toda mi alegría. Toda mi energía. Tal vez no pueda... ...confiar en alguien... ...nunca más en mi vida. Pero yo debo continuar mi camino. Mañana me voy. Ya no estaré aquí. Y tú seguirás con tu vida. Te deseo suerte. Igual para ti. Te deseo suerte. 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 Gracias.